Gracias, buenas tardes. Aunque los abogados de este imputado consideran que estas delaciones premiadas no tienen validez en este proceso judicial, ya que el Ministerio Público no hizo sus propios interrogatorios, están solicitando al juez que se contrate a un intérprete judicial externo para que sea quien traduzca estas delaciones premiadas del portugués al español, ya que afirman, no confían en la traducción que presentó el Ministerio Público, donde supuestamente estos delatores mencionan a este imputado como uno de los beneficiarios de los sobornos pagados en el país por esta empresa. Ellos tienen informe financiero, dicen a nosotros, pero ¿cómo que hacer informe financiero? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué lo hicieron ustedes entonces? Ustedes son los nombres ultra de toda ciencia, de todas, de todas. ¿Por qué lo hicieron? No hacía falta. Y nosotros estamos pidiendo que se nos permita un informe financiero también, que lo fiscalice el tribunal, porque esto no lo fiscalizó nunca el tribunal. A usted nadie le pidió autorización para hacer esto. Esto te hizo totalmente de manera clandestina. El juez Francisco Ortega Polanco llevaba dos horas ponderando esta solicitud objetada por el Ministerio Público, pero cerca del mediodía el ministerial de esta sala de audiencias comunicó que los trabajos se reanudarán a las dos de la tarde. Por el momento es todo. Ahora retorno con ustedes.